...bueno, Julio, ¿te lo sigues? ¡Ve, qué belleza! A mí siempre me gustaba andar con los analfabetos. ¡Qué padre analfabetos! ¡Daniel! ¡Está listo! ¡Entonces a ver, me hago a Villaseba! ¡Gracias! ¿Por qué no pasa el favorito? ¿Por qué no pasa el favorito? ¡Va dónde realmente me gustaba! ¡Dime que tú! ¡Sodas pequeño! ¡Dime que tú! ¡Soy! ¡Gracias! 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 Ay, pero que yo muy bien sabía que vivían de sin vergüenza. Ay, pero que yo muy bien sabía que vivían de sin vergüenza. Ay, pero que yo muy bien sabía que vivían de sin vergüenza. Ay, pero que yo muy bien sabía que vivían de sin vergüenza. Ay, pero que yo muy bien sabía que vivían de sin vergüenza.